Música Tengo mis dificultades, ayuda de los enemigos del alma y salva mi vida En mis desaciertos ilumina, en mis dudas y penas importa, en mis enfermedades fortalece Queridos hermanos, estamos transmitiendo desde la procesión con Nuestra Señora del Carmen La primera vecina de la ciudad capital La marcha que será interpretada en estos instantes es Martín Colá El maestro Víctor Manuel Lara Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!